Bueno, y ahora comentarles de una situación que pasó de una persona que se acercó a nosotros a darnos una propuesta, un intercambio, una colaboración. Pero quiero tocar este punto porque puede llegar a ser algo importante para el crecimiento de una empresa, de un pequeño negocio, etc. Pero lo tienes que hacer correctamente, lo tienes que hacer bien y lo tienes que hacer sobre todo con bases y con el ganar-ganar. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita les voy a dar el contexto, les voy a decir qué fue lo que pasó con nosotros. Entonces, pues ya, un ex jefe de uno de los muchachos que trabaja con nosotros, yo ya me había comunicado con él, preguntando por qué había tenido problemas con este muchacho, que es muy sentimental, no me está haciendo las actividades y todo eso, que todavía sigo teniendo esos problemas con él, pero he sabido manejarlos un poco y yo creo que ese luego va a ser otro tema aparte, sobre todo de los muchachos de ahora, de estas generaciones, en sus trabajos y qué es lo que hacen, qué es a lo que le dan prioridad, etc. Pero ese va a ser otro tema para otro episodio que les quiero contar. Entonces, este es su ex jefe, me contacta a mí, porque yo ya lo había contactado preguntando por el muchacho. Y, pues, él tiene una cafetería y el muchacho trabaja en una cafetería. Entonces, ya me dice, oye, Rafa, ¿sabes qué? Este, pues, estaba viendo ahí, pues, para hacer alguna colaboración, algún, ¿cómo se dice? Algún, este, negocio, algo que pudiéramos hacer, porque, pues, verás, yo estoy vendiendo mi café de mi cafetería, que, pues, no sé qué café sea, pero, pues, lo tiene empaquetado ya con el nombre de su cafetería, ¿no? O sea, puede ser de algo genérico o algo premium, etc., pero, pues, ya le pones tú tu estampado, ¿no? Depende de dónde compres el grano, si es de Oaxaca, de Chiapas, de donde sea, pues, ya tú, ya nada más le pones el, el, el estampado que debe ser. Entonces, me dice, oye, pues, tengo este café, que quiero vender, pero, la ubicación de él está por, hagan de cuenta, lejos de la ubicación donde él quería, que era en Benton. Entonces, en la sucursal de Benton, para el otro, para el café, era, ¿cómo se dice? ¿Qué te gusta? Estaba algo lejitos, estaba algo lejos. Entonces, puede que, de que, lo que quiero hacer es de que tengo clientes que me compran este café. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero estos clientes que tengan un lugar más cercano, que es, que haz de cuenta, es que es un papá y tiene niños chiquitos, entonces, pues, por los tiempos, el trabajo, los niños y todo eso, pues, no, al, no le queda lejos mi lugar. Entonces, quería ver si lo podía recoger ahí, en tu local. Y yo, ok, pero, o sea, y yo así como que, mmm, ok, café, y que no sé qué, y que quiera hacer una. Digo, ok, vamos a ver qué es la, la situación. Le digo, ah, pues, suena interesante, ¿qué, qué propuesta tienes? O qué es lo que, cómo se dice, o qué es lo que necesitas, o cómo sería este, este trato, este, este negocio, ¿no? Entonces, digo, ok, necesito un lugar donde sus clientes lleguen a, a, a recoger el café que le compraron ya a él. O que ya le pagaron ya a él. Y yo así como que, ok, perfecto, a ver, que, platícame más, ¿qué más? No, pues, es que estaba pensando de que, pues, sean un punto de, un punto de venta, o un punto de recolección del café que ya está pagado. Y yo así como que, ok, este, y pues, para que la gente, yo les puedo dar, este, una muestra de café gratis para si hay gente que, que de ahí tome café, pues, que les puedas dar a probar y todo, y que, pues, y así quieren comprar, pues, puedan comprar la bolsita de medio, de 250 gramos, que vale, no sé, 120 pesos, creo, 110 pesos o algo así. Y yo, ok, ok, y pues, promocionarlo en redes. Y digo, bueno, gaming y café no están tan ligados. Nosotros a lo que tenemos de experiencia es de que también vendemos café. Este, hemos vendido café de cafetera, café soluble, café coreano, café de moca, café de cappuccino vainilla. Este, de café, pues, más que nada para los morros que no están acostumbrados. A mí me encanta el café, a mí me encantaría estar jugando por las mañanas, en la tardecita, en la noche, con un cafecito, sobre todo en los tiempos de frío. Pero, ¿qué creen? El tipo de gente que viene a jugar no toma café. No toma café y sobre todo, pues, este, no, no toma. Ya nos ha tocado esa experiencia de, de tratar de meternos a, a, a ese, a ese mundo del café. ¿Qué? Pues, para que ayude a sumar aquí al, al local. Y no, no ha funcionado. Entonces, dije, bueno, pero pues, si nosotros no nos vamos a encargar y una venta. Digo, ok, él quiere como punta de venta y punta de recolección. Y, y promocionarlo en redes. Pero, ¿cuál es nuestra ganancia? Ok, aquí me estás diciendo tú. Y yo ya le pregunté, oye, pero entonces, ¿cómo se me, cómo se manejaría? ¿Por comisión o cómo? O sea, ¿cuál sería el, el, el detalle? Y ya me dice, no, pues, estaba pensando que, pues, yo se, o sea, vale 110. Pues, yo estaba pensando, pues, este, que usted, yo llevarles bolsas y ustedes lo vendan, no sé, a 140, ¿no? A 140 le ganan 30, este, 30 pesos. Y yo así como que, oye, entonces, ¿por qué voy a vender tu café? Que lo voy a vender yo más caro, pero tú en tu lugar lo vas a vender más barato. Pero vas a mandar gente a recogerlo ya pagado a, a 110. Si me queda así como que, oye, 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 aquí no están cuadrando nada. Y aquí el único beneficiado eres tú. Obviamente no, no le estaba diciendo eso, pero le estaba platicando con mi hermano. Estamos viendo la situación. Porque yo le dije, oye, es que, pues, no nos conviene. Él tiene una sola cafetería. Una ubicación de Tijuana. Nosotros tenemos tres ubicaciones, tres locales. Ahora imagínate que nosotros le digamos, va, vamos a ver, vamos a ver todas las, todas las opciones. Va. Ah, porque, ah, porque él dijo, no, pues yo los promociono en mis redes y pongo flyers o, o bocetos en, en mi local, pues, para que puedan ir con ustedes. Y también sirve que los papás que van a comprar café, pues, sepan dónde están y todo eso. Y yo como que, por favor, o sea, no, ese tipo de traque no es tan, tan objetivo como el que tú vas a ganar. Mi traque es subjetivo conforme a, o sea, mi, mi ventaja o mi ganancia es subjetiva comparada a, al objetivo que tú vas a tener. Porque vamos a ver, supongamos que Simón sí se hace. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros tenemos tres sucursales. Imagínate, tres sucursales donde vamos a tener su bolsita de café para vender. Y que sí, a lo mejor la vamos a vender nosotros para ganarle treinta pesos. Pero ok, la bronca no es esa, no, no, eso es lo que no me preocupa. Pues sí, la vendemos a ciento cuarenta y le ganamos treinta, pero otra vez, nuestros clientes no son consumidores de café. ¿Qué va a pasar? Que lo único que va a hacer él es que iba a mandar a sus clientes a recoger café ya pagado. Que el café que le pagaron a él, dieron, ah, ya vengo a recoger la bolsita. Ah, ya está pagada. Ah, confirmarás, ya está pagada. Ah, Simón, ciento diez. O sea, pagó ciento diez y nosotros. ¿Y nosotros qué nos llevamos? ¿Sí me doy a entender? ¿Nosotros qué nos vamos a llevar después de eso si llegan solamente a recoger ese café a nuestras tres sucursales? Que son puntos, este, críticos en Tijuana. Uno es en el Florido, otro es en veinte de noviembre y otro es en Benton. O sea, y su cafetería está lejos. O sea, es otra zona totalmente diferente y nosotros solamente le íbamos a dar tres, convenientemente, tres puntos donde él iba a poder distribuirlo. Y nuestra ganancia, ¿dónde iba a estar? A nosotros no nos sirve de nada que nos esté promocionando en sus redes de café. Sus seguidores no son, no es ni una décima parte de lo que tenemos nosotros en Instagram o en Facebook. Y el que ponga físicamente flyers o que nos promocione con, ¿cómo se dice? Con, con imágenes y todo, todo que visiten. O que la gente que va a comprar el café o va a recoger, que no, que nos conozca. Pues, les digo, ahí no hay una conversión como tal a la cual le podamos ganar. Y aparte, el que tiene a altas anchas de ganar es él. Porque él tiene tres nuevas ubicaciones donde distribuir su producto. Mientras que nosotros, y no estamos en un momento así que digamos tú, uy, necesitamos que nos ubiquen más de tu zona. No, pues nos enfocamos en nuestra zona, pues nos enfocamos en nuestros clientes, nos enfocamos en nuestra gente. En la gente que no consume café. Entonces, nomás les quería comentar este ejemplo de que es cuando vayan a hacer una propuesta de colaboración, de negocio, de lo que ustedes quieran. Tienen que traer algo específico donde haya un ganar, ganar. Oye, tú vas a ganar así, yo voy a ganar así. El ejemplo es este. Él iba a ganar físicamente con dinero. Y nosotros, ¿cómo íbamos a ganar? No, pues de que a lo mejor, a lo mejor sí hay cliente. A lo mejor sí vendes en la ubicación. Sí, pero ¿cuánto él iba a ganar por estar vendiendo donde él mismo siempre estaba? Por distribuirlo en otros tres. Entonces, ahí la ganancia objetiva era totalmente descompensada. Y la ganancia subjetiva, ¿a qué le llamo? A la promoción. A la promoción, pues también, a él le iba a ayudar y a nosotros no. Entonces, no había un ganar, ganar o algo que balanceara con ganancia subjetiva y objetiva o física. Ahora les quiero dar otro ejemplo que este, pues me gustó más. Este, pues es algo un poquito más, este, más de ganar, ganar. Más parejos, este, creo que en el sentido es de que, pues ambas partes, este, ganan, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. Uno de mis ex empleados de fuentes se comunica conmigo y me dice, Oye, Rafa, ¿sabes qué? Pues estoy empezando a hacer una página. Quiero hacer como que un grupal, un grupo de mercadotecnia. Y mercadotecnia en general, pues, hacer anuncios, posts, este, este tipo de cosas. Pero, yo me quiero acercar a ti porque como no tengo nada, quiero empezar a hacer mi portafolio. Entonces, quiero empezar a hacer mi portafolio con un video, este, TikToks, shorts, un pequeño comercial. Este, ubiqué a unas cosplayers de Tijuana en una convención y les platiqué lo mismo. Entonces, el detalle es de que él me dice, pues, no te voy a cobrar, pero estaba viendo si me das chanza de hacer este comercial, esta promoción, etc. Para yo crear mi portafolio. A las influencers, cosplayers, también les ayudan porque al parecer, pues, son, este, son cosplayers, este, que van empezando en el mundo del cosplay. Y, pues, les conviene también aumentar sus números. Aparte que aquí, si hay una conexión directa. El cosplayer, el otaku, el anime, el geek, el lo que quieran. El, el, el mundo de pop cultural. Pues, va de la mano con los videojuegos. Entonces, van muy de la mano. Bueno, entonces, la verdad, me gustó la idea. Y le dije, ok, adelante. Dije, por mí no hay ningún problema. Este, te doy todas las herramientas que necesites. Y, sí, fue a, 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 a hacer el, como se dice, el video. Llegaron las dos cosplayers. Venían de cosplay de Five Nights at Freddy. Traían dos, este, cosplay diferente. Creo que uno era de, del, del, del Freddy. Y el otro de la pajarita. O, no conozco muy bien la, la saga. Y, pues, llegó él. Llegó con su hermano. Que también era parte de, de, de su grupo. Y llegó con un camarógrafo profesional. En ese sentido, pues, traía el equipo. Traía una cámara profesional. Traía como que, eh, estas ideas. Que también se ve que son, son muchachos, este, muy jóvenes. O sea, son de 19, 20, 21 años. Entonces, 18 incluso. Incluso, entonces, te das cuenta de que están picando piedra. Y están haciendo, y para mí están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque están, oye, ¿sabes qué? Vamos empezando, pero quiero empezar a hacer las cosas. Obviamente, se van a equivocar. A lo mejor no es el mejor comercial. Pero yo sé que van a hacer todo lo posible. Porque sea algo, algo muy, muy chingón. Y que puedan promocionarlo como portafolio. Para que de ahí, en adelante puedan tener clientes. Entonces, pues, ya llegaron. Se pusieron de acuerdo. Por ahí ya, este, ¿qué necesitan? Esto, el logo, bla, bla, bla. Por ahí ya hablé un poquito. Que las promociones, etcétera. Entonces, hablé un poquito con ellos. Y ya ellos se pusieron a grabar sus cosas. Sus historias, sus TikToks. Entonces, ahí está la promoción. Y yo como, y como les decía. El ganar, ganar objetivamente, físicamente. O ganar, ganar subjetivamente. Ellos, ¿en qué ganaban subjetivamente? Ellos ganaban en tener, tener historial. Tener un contexto del trabajo que están haciendo. Decir, ah, vean. Trabajamos con tal negocio. Y, pues, le hicimos su, su comercial. Sus historias, sus redes, alguna imagen, etcétera. Ahí está. Ya tienen parte del, del, del portafolio. Cual pueden enseñar a, a demás gente, ¿no? Y que pueden enseñar que funciona su trabajo. Subjetivamente, yo como gano. Gano con. Que esas, ¿cómo se dice? Que esas, ¿cómo se dice? Comercial, pues, yo publicarlo. Que me conozcan, este, etcétera. Y, y así, ¿no? O sea, me están haciendo un trabajo. Un trabajo gratis de promoción de mercadotecnia. Adelante. Que por muy principiante que sea. Por ser su primer comercial, etcétera. Es bienvenido. ¿Por qué? Porque, pues, a mí me da un poquito de contenido. Me da un poquito de variedad, etcétera, ¿no? Y, obviamente, yo les ofrecí un extra. Yo les dije, oigan, ¿saben qué? Cuando tengan ya bien armada su página de Instagram. Su página de Facebook. Lo que quieran. Tanto las cosplayers. Como mi, mi ex empleado. Mándame la información. Y yo los publico en mis redes. Oigan, vayan a seguir a fulanita de tal. A menganita. A tal, a tal, ¿cómo se dice? A tal, este. A tal negocio de, de mercadotecnia. Y todo eso. Ellos nos hicieron estas imágenes. Este comercial. Vayan. Y, pues, está dentro del mundo del cosplay, del anime, de los otakos. Entonces, pues, de los videojuegos, los gamers. Entonces, pues, puedes que sean. Les favorezca también a ellos. En el sentido de que, ah, pues, voy a ver a la cosplayers. O, ah, me interesó. ¿Cómo hicieron el comercial? Pues, voy a ir a ver qué show, ¿no? Entonces, ya les dije, yo les hago su banner, yo los publico y todo eso, ¿no? Entonces, esa parte es la, es la que me refiero. Aquí no hay un ganar, ganar objetivamente. ¿Por qué? Porque no hay truque físico, no hay, este, ganancia de dinero. Es decir, yo no les voy a pagar a ellos, pero ellos, ellos tampoco van a recibir, este, bueno, yo no voy a recibir tampoco algo físico de, de, de su intercambio. O sea, yo no sé qué tanto vaya a funcionar su comercial. Puede que me traiga gente o no. Entonces, es una, es una win-win subjetiva en el sentido de que a ellos para crecer su trabajo, su reconocimiento y a mí para crecer, pues, algo, a lo mejor posiblemente nuevos clientes, este, nuevos seguidores, que no necesariamente los seguidores se transfieren en clientes que vengan físicamente. Entonces, pues, nada, ahí, ese tipo de truques es el que me gusta. Donde todos ganan y hay un cierto, ¿cómo se dice? Y hay un cierto emparejamiento de cómo va a ganar cada uno de las dos partes. Entonces, les vuelvo a, les vuelvo a decir, si van a hacer una colaboración, este, con un negocio, con una persona, tengan bien la propuesta que van a hacer. Porque, inclusive, si tú eres el que va a dar la propuesta, no te puedes ir más, más arriba del que vamos a ganar tú esto y yo esto. Si tú eres el de la propuesta, no te puedes ir, es que tú vas, tú puedes ganar esto y yo puedo ganar esto. No, no, no. Parejitos y incluso tú deberías, e incluso tú deberías de estar ganando un poquito menos de a la persona que les vas a dar la propuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ser una propuesta llamativa, que le convenga a otra persona. Pero si ya es, como les digo, como el del café y da una propuesta que donde se triplica el beneficio de esa persona y tú te quedas y yo tengo un solo beneficio y es muy mínimo, pues no, no vas a acceder a ese tipo de propuestas, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!